Bueno, vamos a hablar hoy día de la cisticercosis, luego vamos a hablar de la hidatidosis, posteriormente de la amebiasis y terminamos con la yardiasis. Estos son los temas que hay que hablar hoy día. Estos temas probablemente ya los han tocado en otros cursos, en medicina interna, en parasitología, pero tienen tal vez algunas particularidades en la edad pediática que vamos a revisar. La cisticercosis, como sabemos, es causada por la etapa larvaria de la tenia solium, acá vemos una tenia solium, la tenia conocida como tenia del cerdo. Son millones de personas en el mundo que se infectan. Es endémica en muchas regiones, entre ellas está América y América del Sur. En el Perú especialmente hay una alta prevalencia de esta enfermedad. Y especialmente se da cuando los cerdo son criados sin el control sanitario suficiente y las medidas de higiene de la población no son las adecuadas tampoco. Vamos a ver el ciclo de vida del parásito. Sabemos, por ejemplo, que lo que suele ocurrir es que comemos, por ejemplo, carne de cerdo no bien cocida, por ejemplo aquí, carne de cerdo no bien cocida, y luego al ingerirla, la onqueosfera deglutida del cisticerco se libera la tenia adulta en el intestino del ser humano. Luego éste empieza a eliminar huevos y prolóticas gravídicas en las heces. Luego suele ocurrir que por autoinfestación, al no lavarse bien las manos después de defecar, él ingiere estos huevos, el ser humano, él o si no alguna otra persona a quien contagia. Y el ingerir estos huevos hace que estas onqueosferas sean deglutidas, luego perforan la pared intestinal y luego pasan a la circulación sistémica, y es ahí de esa manera como llegan a diversos órganos, entre ellos el cerebro, la vista, tejido subcutáneo, diversos órganos. Y donde más causa problemas, obviamente, es en el sistema nervioso central. Hay dos síndromes, generalmente como ya les dije, la neurosis y cercosis y la cercosis extranadural. Pasan generalmente los cisticercos por tres fases, una fase inicial viable, una fase degenerativa, le llaman de realce porque ahí es donde hay más edema, y una fase no viable que es una fase ya calcificada. Los cisticercos pueden estar en más de un sitio anatómico a la vez, y pueden estar en más de una fase a la vez también. De las formas de neurosis y cercosis, la más común es la intraparenquimatosa, o sea, la que está dentro del parenquima cerebral. Acá tenemos las formas de la neurosis y cercosis, tanto la parenquimal como la extraparenquimal. La parenquimal, como dijimos, está en las formas calcificadas, las cuales ya no son viables. La fase de realce, en la cual está en degeneración y cisticerco, y la fase inicial o viable, en la cual se aprecian imágenes bien redondeadas. A menudo se puede ver el escólex dentro del cisticerco, y hay formas extraparenquimales de neurosis y cercosis, como la intraventricular, que se asocia a hidrocefalia. La forma subagranoidea, que es la forma más grave, que conlleva a ciertas formas de borragias, masculitis, arrenoiditis. La forma espinal, en la cual aparecen a nivel de dentro del medio espinal, o si no, en el tejido a nivel subagranoidea. Los síntomas generalmente empiezan a darse 3 a 5 años después de la infección. Generalmente se caracteriza por convulsiones. También puede haber alteración de la visión, dependiendo de dónde es la afectación cerebral. Los pacientes pueden a veces tener quistes parenquimatosos masivos, abundantes, y esto puede causar un edema intenso, y causar lo que se llama una encefalitis cercal. Y también puede haber neurosis y cercosis parenquimatosa, que puede ser asintomática. Y realmente nos damos cuenta de ella cuando tomamos una tomografía por alguna otra causa. Aquí vemos una imagen de una neurocistecercosis intraventricular. Acá vemos claramente. Estos son quistes, este es un quiste viable, por ejemplo, en la cual se ve el escoles en el centro. Acá también se ve el escoles. Se dan en 10 a 20% de los casos, y se relacionan con hidrocefalia. La forma suba de la anodea, como el eje de la más grave, 5% de los casos, se asocia con aracnoiditis, y efecto de masa debido al agrandamiento del quiste. Acá vemos cómo se forman quistes, a nivel de las cisternas basales. También vemos la neurociclosis espinal, como ya vimos, se da en la medula espinal. Puede ser, puede haber también dentro del globo ocular, o a nivel extraneural, también, mayormente en el tejido muscular o subcutáneo, los cuales suelen ser asintomáticas. ¿Cuándo sospechamos de una neurosis y cercosis? Cuando un paciente se presenta con convulsiones, generalmente, esto ocurre en la segunda o la tercera década de la vida. Suelen ir con hipertensión endocraniana, a veces, y se ve imágenes de tomografía o de resonancia compatibles. Y todo esto, obviamente, en el contexto de una exposición epidemiológica. Consumo de carne no bien cocida de cerdo, o conductas poco saludables, poco higiene en la preparación de los alimentos. Acá vemos algunas imágenes. Por ejemplo, en esta imagen, vemos aquí múltiples quistes vivos, viables, acá vemos un quiste viable, acá vemos otro. Y en esta acá, vemos una lesión con realce único, esta lesión de acá, en la cual capta contraste. En la lesión, en la imagen C, vemos múltiples imágenes calcificadas. En la imagen D, vemos una cistercosis cisterco intraventricular. Y en esta imagen E, vemos la afectación subcaranolidia basal. Vemos la formación de quistes que van creciendo. F, vemos una nudo cistercosis parenquematosa masiva. Acá vemos una afectación intraocular. Y esta es una radiografía, una tomografía, radiografía en la cual vemos, una tomografía realmente. Vemos múltiples imágenes calcificadas de cistercos a nivel de los muslos. Otras imágenes acá. Igualmente, acá vemos quistes viables, bien redondeados, con sus coles en el centro. El apreciar un escolis en el centro, de una imagen quística bien redondeada, generalmente es casi patognomónico de un neurocistercosis. Luego, cuando este cisterco empieza a degenerar, ya se forma el realce, el edema periférico, como vemos acá, ya se vuelve medio opaco. Y luego, esto cicatriza de una manera, formando un granuloma, el cual se calcifica después y forma estas lesiones calcificadas, que son residuales. Acá vemos una afección masiva. Acá una imagen de afección subanoidea, una afección intraventricular. Estos pacientes requieren la evaluación de técnicas de imagen. En emergencia, generalmente pedimos una tomografía, ya que se obtiene rápidamente. Viendo imágenes compatibles, confirmamos la imagen con una resonancia magnética cerebral, si es que fuese necesario, si la lesión no es del todo clara. Como ya dijimos, a medida que el quiste genera, se empieza a formar el edema, y empieza a haber un realce del contraste alrededor del quiste. Acá vemos un granuloma calcificado, ya residual. Y cuando ven un escoles, como les dije, es un hallazgo casi patognomónico de la neurosis, neurosis de cercosis, disculpen, como en este caso de acá, ¿no? Acá vemos, esta es una lesión viable, por ejemplo, un quiste viable, ¿no? en la cual se ve el escoles, acá hay otro, y esta es una lesión calcificada. Como vemos, en un mismo paciente, en un mismo tiempo, podemos ver imágenes en diverso grado de evolución, en diferentes fases. El diagnóstico, como ya vimos, se necesita neuroimágenes, y las pruebas serológicas también ayudan cuando hay duda. La prueba serológica recomendable es el Westerplot para neurosis de cercosis. También se puede usar ELISA, pero se prefiere Westerplot. Pero hay que recordar que cuando las lesiones son calcificadas, generalmente, la prueba puede ser negativa. En cuanto al tratamiento, recordar que antes de iniciar tratamiento antiparasitario, hay que pasar por una evaluación oftalmológica para excluir una neurosis de cercosis ocular. Y asimismo, estos pacientes, cuando decidimos dar tratamiento antiparasitario, la acción del antiparasitario sobre el quiste viable o en degeneración puede inducir una mayor respuesta sistémica y mayor edema, y esto puede producir empeoramiento de los síntomas. Para prevenir este empeoramiento de los síntomas al iniciar el tratamiento antiparasitario, el paciente, se debe usar en el paciente corticoides, incluso antes de iniciar el tratamiento antiparasitario. Y estos corticoides se mantienen generalmente durante todo el tiempo que dura el tratamiento antiparasitario, que suelen ser dos semanas, y luego con una reducción progresiva y gradual. Al final, estos pacientes reciben, llegan a recibir dos a tres semanas de corticoides. Entonces, este tiempo prolongado de corticoides los va a llevar a una inmunosupresión durante este tiempo. Por lo cual, hay que hacer lo que le llamamos la desfocalización. Tenemos que tomar una radiografía para ver si hay una tuberculosis latente y pedir un examen parasitológico de veces para descartar una estongiroidiasis. Esto es lo que recomienda la TUDAY y nosotros en piso, en la hospitalización, a estos pacientes ampliamos la desfocalización a infecciones otorrinolaringológicas, por eso pedimos una radiografía generalmente de senos paranasales y pedimos la evaluación por otorrinolaringología. Buscamos de manera activa fuentes de infección, pedimos interconsulta odontopediatría, pedimos examen de orina, también, especialmente si son mujeres, y estamos atentos a cualquier infección para tratarla. Antes de iniciar el tratamiento para neurosis y sercosis hay que controlar los síntomas agudos, por ejemplo, si hay hipertensión endocriniana por hidrocefalia primero tiene que operarse, en caso que hay convulsiones hay que iniciar anticonvulsivantes, ¿a quiénes damos tratamiento antiparasitario? Ojo aquí, hay que dar a los pacientes que tienen quistes viables o en proceso de degeneración, o sea, los que están en fase viable o fase realce, los calcificados ya no. Tampoco se da en pacientes con hidrocefalia que no ha sido tratada porque sabemos que el edema va a empeorar una vez que iniciamos tratamiento, tampoco en aquellos que ya tienen signos de encefalitis cercal, ¿no? Y ya dijimos que en relaciones clasificadas no tiene sentido darlo, ¿no? El tratamiento antiparasitario de elección es el albendazol, el cual se da por generalmente por 10 a 14 días, aunque en afecciones subanodidas el tratamiento puede demorar incluso por meses. Dijimos que requiere tratamiento antiinflamatorio, por eso se administran corticoides, lo que administramos generalmente podría ser premisona o dexametasona, ¿no? Y los cuales se deben iniciar un día antes de la terapia antiparasitaria y continuar como dijimos toda la terapia antiparasitaria, lo que demore y luego hacer una disminución gradual de los corticoides. Hay que hacer neuroimágenes de seguimiento para ver evolución y en caso que tenga convulsiones, la terapia anticonvulsivante va a depender según la evolución y severidad del cuadro. En caso de neurosiscosis intraventricular requiere estripación quirúrgica en caso de afectación subanoidea el tratamiento requiere meses de terapia tanto de albendazol como de corticoides es la afección más severa y seria. En la neurosiscosis espinal el tratamiento puede ser quirúrgico depende de la experiencia del servicio y la afección intraocular requiere estripación quirúrgica y en la afección extra neural aquellos estricercos intramusculares o tejidos subcutáneos si dan síntomas se extirpan simplemente. Acá vemos el tratamiento de elección que es el albendazol la albendazol en menores de 60 kilos y mayores de 60 kilos se da en dosis divididas dos veces al día. El albendazol para optimizar su absorción se da junto con alimentos. Muy bien ¿Alguna pregunta sobre estricercosis? Carmen dime Sí doctor ¿Hay algún tipo de secuela a largo plazo en esos pacientes? Sí sí pueden quedar con convulsiones de manera permanente esas lesiones calcificadas ya no hay nada que hacer son secuelas son como cicatrices y pueden quedar con convulsiones pueden quedar con hidrocefalia también sí puede dejar secuelas permanentes Vamos a continuar con hidratidosis y como sabemos es una la la enfermedad equinocóxica es causada por la infección por la atenia equinococcus ¿no? Las cuales son cuatro especies equinococcus granulosus que es la más frecuente la que vemos en Perú y también está equinococcus multinoculares los cuales causan la equinocosis quística y la equinocosis albular cada uno por separado también en Sudamérica se ve las especies bogelli oligartus que se ve con menos frecuencia y se han edificado otras especies adicionales lo cual es la la hay potencial transmisión a los seres humanos no está tan bien definida este es un mapa viendo la distribución de equinococcus granulosus a nivel del mundo y vemos pues que en Sudamérica el Perú es considerado como zona altamente endémica y acá tenemos otro cuadro en la cual vemos pues la presencia mayormente tenemos de equinococcus granulosus equinococcus bogelli se ve en en otros países este como Ecuador Colombia Venezuela Brasil equinococcus oligartus también en los países de más al norte vamos a ver que en el ciclo de vida el hombre realmente es un es un anfitrión accidental no juega un papel en la transmisión el el círculo ciclo de vida natural se da entre los cánidos y el ganado especialmente el ganado ovino este el el huésped el pedero definitivo son estos cánidos especialmente los perros tienen la tenia adulta en sus intestinos esta libera huevos los huevos este estando en el suelo son ingeridos por el ganado al pastar luego este en el ganado estos huevos estas oncoesferas se introducen a la pared a través de la pared intestinal hacia la circulación sistémica y va a formar este los quistes diatídicos en sus órganos del ganado luego el perro come estos quistes hidatídicos al comer las vísceras del ganado y se completa el ciclo y como se contagia el hombre el hombre se contagia generalmente al ingerir los huevos que están en las heces del perro esto al compartir pues este 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 hecho contacto que suelen tener los seres humanos con los animales con el perro especialmente y la poca higiene que a veces se tiene acá vemos la teña el scólex un anillo maduro anillo maduro y un anillo grávito tiene tres anillos acá vemos una oncoesfera y la la teña madura acá vemos una este quistes hidatídicos en el hígado este es una un corte histológico de la pared de la hidatide mostrando sus tres capas y estas son algunas imágenes en las cuales vemos acá un quiste hidatídico en el lóbulo inferior derecho acá vemos este es un quiste hidatídico a nivel de de hepático vemos que al inicio los quistes son asintomáticos por muchos años posteriormente según el órgano afectado van a comenzar los síntomas generalmente los órganos afectados son el hígado y los pulmones el hígado un 67% y los pulmones un 25% acá vemos otra imagen este es un paciente de 6 años vemos un quiste hidatídico en el lóbulo inferior izquierdo acá vemos otras imágenes ¿no? un quiste hidatídico en el lóbulo inferior derecho con un nivel hidroaéreo está parcialmente desprendido y esta es una imagen de un quiste hidatídico a nivel hepático bajo la fórmula forma multilocular este es un corte histológico de la equinocosis multilocular como ustedes saben el equinococcus multilocular es otra forma que se presenta en nuestro país mayormente no se da mayormente se ve en países de Europa y América del Norte y es más severa que la forma de infección por equinococcus granulosa el diagnóstico generalmente se realiza mediante pruebas de imágenes radiografías ultrasonidos y se confirma con pruebas serológicas que puede ser examen de ELISA o de Westerblot acá vemos la sensibilidad de las pruebas va a depender según qué órgano esté afectado la clasificación ecográfica es la que ven ustedes acá C1 o la forma yalina C2 multivesicular C3 membrana desprendida C4 heterogéneo y C5 calcificado esta clasificación avalada por la MS es importante porque según esta clasificación se definen los protocolos de tratamiento acá están las formas que hemos conversado la lesión lesión quística la lesión activa la activa se considera la forma yalina y la multilocular la forma hendida y la lesión transicional la forma inactiva y la forma ya inactiva que es calcificada y estos son estos los protocolos terapéuticos en la lesión quística unilocular anecoica aquí debe decir anecoica este se considera que es activo si el tamaño es menos de 5 centímetros se da solamente tratamiento con albendazol si es que el tamaño es más de 5 centímetros se da albendazol y se debe realizar este la maniobra par es el tratamiento par es el tratamiento percutáneo mediante la punción del quiste aspiración del contenido inyección de una sustancia que mate los escoles los quistes y la respiración es el tratamiento par en la forma C2 multiquístico forma multiquística como hemos visto como panel se considera también que está activo y el tratamiento es el albendazol este ya sea con alguna cateterización modificada o cirugía en el quiste con membranas desprendidas se considera que está en un estado transicional el tratamiento prácticamente es igual que el activo si es menor de 5 centímetros albendazol solo mayor de 5 centímetros albendazol más par estas son las formas transicionales el quiste con contenido hipoecoico heterogéneo ya se considera inactivo y el quiste que ya está calcificado también se considera inactivo y en estos casos solamente se indica observación cuando ya no he visto esto sobre el tratamiento cuando se pulsa los quistes hay que tener cuidado para evitar el derrame del contenido del quiste hacia las cavidades hacia las cavidades corporales debido a que esto puede inducir siembra secundaria o anafilaxia cuando la eliminación del quiste no intacta del quiste no es factible no se puede sacar todo el quiste se debe inyectar un agente prostocolicida ya habíamos hablado y generalmente lo que se usa es solución de clorosodio al 20% por al menos 15 minutos antes de retirar el contenido acá vemos el quiste hidratido que ha sido extraído el tratamiento de elección para hidratidosis es el albendazol también se puede usar como alternativa el albendazol el esquema que se administra generalmente se da un ciclo de 28 días seguidos luego se deja un intervalo libre de 14 días sin albendazol y luego se inicia otra vez un intervalo de 28 días hasta cumplir tres ciclos completos cuando se decide la cirugía debe iniciarse albendazol entre 4 a 30 días antes de la operación y al menos cuatro semanas hasta cuatro semanas después del procedimiento quirúrgico hay que hacer seguimiento los quistes pueden recaer después de varios años de tratamiento para el control de la enfermedad se requiere evitar el contacto con perros y hospederos potencialmente infectados realmente esto se soluciona impidiendo que los perros consuman vísceras de ovejas infectadas hay que hacer un lavado cuidadoso de los productos para evitar la infección también se puede dar un tratamiento profilacto intermitente a los perros con el puede ser eficaz y se han enseñado algunas técnicas de vacunación a los ovinos el resultado siendo útil en algunos casos ya para terminar recuerden evitar que los perros consuman las vísceras de los animales infectados lavar bien los productos que vamos a consumir lavarse bien las manos antes de preparar alimentos antes de comer y evitar un contacto tan cercano con el perro como vemos en esta imagen el perro antes de antes de lamerle la cara al dueño ustedes saben que los perros se lavan todas sus partes incluida la parte anal del propio perro entonces hay que tener cuidado con el contacto con los animales especialmente en un entorno rural donde se tiene donde que sea endémico por hidratidosis la amebiasis intestinal es una infección infestación parasitaria producida por la entamoeba histomítica es una ameba como la ven ahí la cual presenta dos formas el trofosoito que es el que produce la enfermedad este de acá arriba y el quiste que es la forma infectante y que resiste a bajas temperaturas incluso a la acloración del agua el hombre es el es el principal reservorio la transmisión es orofecal se uno se contagia por la ingesta de quistes a través de alimentos o agua contaminados el hombre como dijimos es el único hospedero y la única fuente de infección el quiste una vez que ingerido su cubierta de quitina se reblandece en el estómago luego pasa al intestino delgado donde se divide formando ocho trofosoitos y no se queda en el intestino delgado sino viaja hacia el colon hacia el intestino grueso y ahí es donde produce su enfermedad el intestino grueso si las condiciones son apropiadas el trofosoito invade la mucosa intestinal y ahí produce lo que llaman unas úlceras en cuello de botella produciendo una colitis esta colitis va a producir diarrea a menudo con sangre y en algunos casos en estas úlceras que se producen en la mucosa colónica acceden a los vasos arteriales de la pared intestinal y pasan a vía sistémica al hígado al pulmón y al riñón o al cerebro el ciclo biológico ya lo habíamos conversado la medialce intestinal ya habíamos visto que produce en disentería porque produce una colitis ¿no es cierto? puede producir tenesmo rectal ¿no? compujo dolor abdominal en mi abdomen inferior acá vemos en la mucosa colónica algunas úlceras y acá vemos un corte histológico de una úlcera en cuello de botella donde están los alojan los los trofosoitos y a través de estas úlceras como vemos acá con proximidad a los vasos sanguíneos pueden acceder a la circulación portal de ahí el hígado y del hígado a la circulación sistémica la afección intestinal este bueno este causa problemas pero es mucho más peligrosa la afección este sistémica este extra intestinal ¿no? puede producirse puede alojarse en el hígado la meva a través de la circulación portal producir hepatomegalia dolorosa fiebre alta y formar este abscesos a medianos estos abscesos se puede romper hacia la pleura el peritoneo o hacia los bronquios ¿no? vamos a ver que estos abscesos a medianos que se pueden formar como en el hígado tiene un aspecto achocolatado acá tenemos una imagen este es un absceso a mediano en hígado le hacemos un corte vamos a ver el aspecto achocolatado como dice el dequiste ¿no? también se pueden alojar en otros estos abscesos a medianos se pueden alojar también en otros órganos como vemos ahí pero mayormente afectado es el hígado es el que está más próximo por la circulación portal en cuanto al diagnóstico se presume mediante la observación de trofosoitos con hemofagocitosis en las heces recién evacuadas para encontrar los trofosoitos se hace un examen parasitológico seriado es decir se toma tres muestras en tres días distintos también se puede solicitar la detención de antígenos ahora hay que tener en cuenta que hay una especie de de intamueva que se parece mucho a la entamueva histolítica que es la entamueva dispar ¿no? es prácticamente indistinguible por eso ustedes verán en los informes poner este como diagnósticos este los laboratoristas entamueva histolítica guión dispar en cuanto a la amibiasis este es extra-anticional como la diagnosticamos a través de imágenes radiográficas a nivel de la ecografía en la afectación hepática por ejemplo cuando hay duda diagnóstica también nos ayuda una tomografía acá vemos una ecografía vemos un absceso amebiano único esta es una tomografía fíjense la forma del absceso amebiano es distinta del del absceso del quiste hidatídico el quiste hidatídico suele ser bien esférico con una membrana bien marcada pero en el absceso amebiano suele ser un tanto irregular como vemos este es un derrame pleural secundario a un absceso amebiano hepático que se abriva hacia la pleula en cuanto al examen serológico es útil podemos usar el examen de ELISA por ejemplo para 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 intermover histolítica esto especialmente es útil cuando vemos un absceso este un absceso hepático y queremos determinar la etiología si es de tipo piógeno o de tipo amebiano en cuanto al tratamiento se considera que todas ojo todas las infecciones con entamorio histolítica deben ser tratadas aunque no tenga síntomas ¿por qué? por el riesgo potencial de desarrollar enfermedad invasiva y de propagar la infección a otros miembros de la familia tratamiento de elección es metronidazol o timidazol también se recomienda un tratamiento con paramomicina para eliminar los quistes intraluminales disculpa los quistes intraluminales como ya dijimos para amebiasis intestinal el tratamiento de elección es metronidazol las dosis son de 35 a 50 miligramos kilodía en 3 tomas por 7 a 10 días el timidazol también se puede usar y la paramomicina también se recomienda adicionar muy bien alguna alguna pregunta sobre amebiasis en cuanto a la yardiasis es una de las es menos severa de las que hemos visto obviamente pero es mucho más frecuente la yardiasis junta con la oxyuriasis son las de los parasitosis más frecuentes acá ven producido por la yardia budodinalis son sinónimos yardialandia yardia intestinalis es un potosol flagelado como ven ahí es la protosonosis entérica más frecuente en el mundo junto con la oxyuriasis se contrae a través de alimentos contaminados o agua contaminada y los chistes de yardia generalmente son resistentes a la cloración se desconoce el rol de los animales en la transmisión se da tanto en ambientes urbanos como periurbanos o rurales en cuanto a la fisiopatología vamos a ver que los chistes son la forma infectante acá vemos un chiste con sus cuatro núcleos son eliminados en las heces y luego son ingeridos por otro hospedero a través de alimentos o agua contaminada una vez que se ingieren el chiste se activa con el ácido gástrico y luego en respuesta al pH alcalino del intestino emerge la célula la cual se divide dos veces produciendo cada chiste cuatro trofosoitos este trofosoito en el intestino se fija la mucosa buodenal y del yeyuno por medio de su ventosa central una ventosa central como ella se fija entonces fíjense aquí hay una diferencia muy clara con la la entamoeba histolítica la entamoeba histolítica este se es un potosol que se se introduce en el colon y produce úlceras mientras que la llar de alambia no este se adhiere al intestino delgado especialmente de tubudeno y yeyuno entonces ahí ya vemos una clara diferencia su presencia de la llar de alambia adherida al tubudeno y yeyuno induce atrofia venosa atrofia de la mucosa duodenal lo cual produce una mala absorción diarrea y dolor abdominal como ya vimos los síntomas que produce la yardiasis puede ser por un factor mecánico porque altera las funciones de barrera intestinal porque su presencia induce apoptosis de los enterocitos produce acortamiento de las microvelocidades porque altera la producción de enzimas digestivas o produce una respuesta inflamatoria al cual todo esto puede producir los síntomas de la enfermedad hay que tener en cuenta que casi la mitad de los pacientes tienen una infección asintomática los síntomas de una diarrea aguda son diarrea maestra general estatorrea dolor abdominal fatulencias náuseas en los niñitos lo que más más que todo vemos es que se les distiente cierto cierto dolor cierta molestia y hacen deposiciones grasintas semilíquidas o pastosas con restos alimentarios como que tuviese una diarrea malabsortiva y el dolor suele ser epigastro entonces esos son los síntomas con que habitualmente vienen los días con yardiasis también puede presentarse de manera crónica superar la fase aguda presentarse de manera crónica y los síntomas prolongarse más tiempo inducir pérdida de peso en los niños también se ha visto que puede inducir la intolerancia a la lactosa lo cual ocurre hasta un 40% de los pacientes toman leche y van hacen diarrea por la misma presencia del parásito puede haber complicaciones post infecciosas extraintestinales como colosistitis urticaria artista reactiva columna irritable el diagnóstico como diagnosticamos la yardiasis se realiza generalmente con el examen parasitológico de ESES examen parasitológico de ESES que debe ser seriado tres muestras consecutivas lo cual le da la sensibilidad a un 90% también se puede pedir exámenes de ELISA para coproantígeno también puede ser o ser un examen de PCR pero habitualmente nosotros pedimos un examen parasitológico seriado con lo cual generalmente llegamos al diagnóstico acá vemos una imagen una vellosidad duodenal y acá vemos que está tapizada por la yardia ¿qué tratamiento haremos a una yardiasis? según el actudate recomienda que tratamiento antiparasitario para los pacientes que tienen síntomas recomendación 1A y por otra parte debido a que las 85 4% de las infecciones asintomáticas son auto limitadas ellos recomiendan no tratar a individuos asintomáticos si es que no tienen riesgo de transmisión sin embargo si tienen riesgo de transmisión si recomiendan por ejemplo si son manipuladores de alimentos si son contactos de mujeres embarazadas o contactos de pacientes inmundo deprimidos o en niños que asisten a guarderías donde fácilmente contagian otros niños mi recomendación es obviamente a todos los sintomáticos hay que tratarlos con antiparasitarios y aquellos que no tengan síntomas sería mejor tratarlos también porque sabemos que son pueden contagiar a otras personas entendiendo especialmente que las medidas de higiene de nuestra población no son las mejores ¿qué tratamiento damos de elección? está el metronidazol y el albindazol como las terapias más recomendadas asimismo se aconseja evitar alimentos con lactosa hasta por un mes después de la terapia debido a que sabemos que hay una intolerancia a la lactosa de manera transitoria en pacientes que los síntomas se resuelven no es necesario repetir el examen de ese para confirmar que el parásito ya no está asimismo en pacientes en las cuales la diarrea reaparece más adelante habría que repetir el examen preestológico pero habría que considerar la posibilidad que sea pero siempre y cuando el paciente sea cumplido con la dieta sin lactosa para confirmarse que no es la intolerancia a la lactosa la causa de la reapareción de la diarrea y se recomienda asimismo no ir pues a la piscina hasta que haya recibido tratamiento completo para evitar el contagio de otras personas acá están las dosis y cómo se administran los medicamentos como le dije metronidazol y nidazol y nidazol son las cuatro opciones recomendables fíjense que en el metronidazol las dosis son menores que para amebiasis en amebiasis la dosis era 35 a 50 por kilo día acá es 15 miligramos kilo día en menos cantidad en el elendazol fíjense que el tratamiento es por cinco días ustedes que han hecho ya clase con otras parasitosis habrán visto que el elendazol se puede dar un día no más para oxiurasis se puede dar un día no más para otros parásitos pero para yardasis el elendazol son cinco días otros fármacos que se pueden usar son la furazolidona para medicina nitrososanida y kinacrina ustedes ahora que egresen van a encontrar una vez que pase el COVID los visitadores médicos van a caer encima de ustedes y algo que promociona mucho los visitadores médicos especialmente a los médicos generales es la nitrososanida como si fuese una salvación a todo tenga cuidado hay estudios que indican que no es muy efectivo lo venden como que es efectivo contra todos los parásitos tener cuidado recuerden que el CIS tiene el metro de el elendazol y el elendazol pero no tiene nitrososanida entonces para ellos es un negocio vender esto porque no hay el CIS y cuando es negocio hay que venderlo de la manera más convincente posible tengan cuidado informes muy bien que más este en los pacientes que recibirán semanas o meses después pueden tratarse con el mismo agente que se ha tratado anteriormente fue efectivo esto porque porque muchas veces ocurre que un niño con yardiasis este lo tratas revierten los síntomas pero al mes y medio a los dos meses de nuevo tiene síntomas y la mamá le echa la culpa al médico y dice que ese médico receta algo que no lo cura del todo y ese no es el problema el problema es que el niño se reinfecta se reinfecta porque no cambian sus hábitos de higiene ese es el problema es por eso que se reinfecta entonces hay que insistir en las medidas de prevención en estos casos y aquí los pacientes con mínima respuesta a la terapia inicial o nula habría que cambiar de agente antimicrobiano definitivamente este es un metanálisis que compara la efectividad del albendazol y el metronidazol vemos que la efectividad es muy similar la diferencia tal vez está en que el albendazol tiene menos efectos adversos gastrointestinales y menos efectos adversos neurológicos pero son de efectividad muy parecida es lo mismo es otra publicación que ve efectividad muy parecida del albendazol y metronidazol y ya para terminar en caso de frecuentes infecciones debería evaluarse si es por repetidas exposiciones o inmunoeficencia como hipogamaglobulinemia o inmunoeficencia como inavariable pero la gran mayoría de veces es por repetidas exposiciones es que no cambiamos nuestros hábitos muy bien ¿alguna pregunta para terminar? yo te recomiendo más sobre el tratamiento que estaba mencionando sea almendazol o metronidazol hay una parocitos que se recomienda exclusivamente sobre el uso de uno pero en este caso mencioné cualquiera de los dos ¿tiene alguna característica que permite la medicación de ambos? no, no, no estas son alternativas no tienes que darle los dos a la vez son alternativas pero pues elijas uno elijas uno de ellos y le das ¿no? no, no 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 es tratamiento combinado mira acá por ejemplo por otro lado los pacientes que fallan repetidamente una monoterapia pueden justificar la administración de un régimen de combinación solamente en caso que fallan a una misma terapia por ejemplo le diste metronidazol no fue bien le diste albendazol no fue bien tal vez en ese caso le puede dar metronidazol más albendazol un régimen y pruebas tal vez pero solamente en ese caso si no es monoterapia nada más ¿pero como primero el doctor metronidazol? sí yo le daría metronidazol que se tiene más experiencia pero a veces estos niños también tienen oxiudiasis o tienen o tengo sospecha de ascaridiasis y en esos casos el albendazol cubre también oxiudiasis y ascaridiasis podría ser una opción o tal vez la mamá te dice doctor la vez pasada le di metronidazol pero se quejó dolor de barriga no le puede dar albendazol ah ojo una cosa antes le dije que el albendazol se da con alimentos para aumentar la absorción sistémica en en este en neurocisticercosis ¿no es cierto? y en este hidatidosis pero cuando el paránsito está dentro del intestino es mejor darlo en ayunas para que se absorba menos y quede más tenga más acción intraluminal dentro del intestino acá le he puesto administrar con alimentos prioridades biospinidad no acá esto tengo que corregirlo ya de preferencia administrar con con este sin alimentos el albendazol para que tengan quede más en el intestino y actúe sobre sobre la yardia actúe sobre el oxívoro o sobre el ascaris ¿no? muy bien ¿alguien más? ¿alguna pregunta? si no hay más preguntas muchas gracias gracias por su atención recuerden otra cosa recuerden el neurocistecercosis por favor que es muy importante cuando van a dar el albendazol vean cuando está contraindicado porque ha habido casos que han fallecido con el tratamiento se inflama más del cerebro y pueden fallecer vean que tenemos que desfocalizar al paciente y tenemos que darle este corticoides por todo el tiempo que recibe el antiparasitario que más en hidatidosis recuerden este lo importante de prevenir tener cuidado con la con el contacto con los animales especialmente en zonas rurales donde los perros pueden estar contaminados y en amebiasis recuerden que la afección es en el colon y que te produce una diarrea desentérica y el tratamiento de elección hay desmetodidazol a dosis altas en yardiasis recuerden que la afección es en el intestino delgado y produce diarrea malabsortiva y distensión abdominal epigastralgias y el tratamiento aquí es este con metodidazol o albendazol principalmente o albendazol principalmente muy bien muy bien alguna pregunta para terminar no hay preguntas muchas gracias por su atención nos vemos o albendazol o albendazol o albendazol o albendazol o albendazol o albendazol o albendazol